Gracias, Maharaj. De nada, Hare Krishna. Tomás pregunta, si Krishna mata a alguien, se va al mundo espiritual, por siempre o vuelve al mundo material? No, no. Cuando Krishna mata a demonios, los manda al mundo espiritual, ya sea al planeta Vaikuntha o Goloka, o si no al Brahman, la refugencia que rodea a los planetas espirituales. Y ambos son eternos. Krishna dice, aquel que viene a mí no regresa más al mundo material. Krishna lo confirma en el Bhagavad Gita. Mamupetia tukautiyapunar yammanavidiyate. Aquellos que vienen a mí no vuelven a nacer más en el mundo material. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dice Maharaj? Mis reverencias. Había escuchado que Shra Prabhupada había dicho que él había hecho el 50% del trabajo y el otro 50% era el establecimiento del Barça Ashram. Sí, Prabhupada dijo eso. En estos tiempos tan difíciles, Maharaj. ¿Usted cree que es posible establecer el Barça Ashram? Yo lo veo muy difícil, la verdad. Y es más, Prabhupada le dijo a Tamar Krishna Maharaj. Es muy difícil en esta era establecer el Barça Ashram. Pero si la gente canta en serio Hare Krishna, no importa si siguen o no el Barça Ashram. Con tal de que canten Hare Krishna seriamente. Ya que fue lo que trajo el Señor Chaitanya para el mundo entero. Entonces el Barça Ashram es para tener una ocupación y mantenerse dentro del estado social para poder seguir practicando Bhakti Yoga. Pero no es del todo absolutamente necesario. Sobre todo en Kali Yuga que está todo tan difícil, ¿no? O sea, si la gente canta Hare Krishna, ya para nosotros es un éxito. Bhaktin Filis de Chile pregunta. En el capítulo 15, texto 9, dice. La entidad viviente tomando así otro cuerpo físico, obtiene un cierto tipo de oído, ojo, lengua, nariz y sentido del tacto. Los cuales se agrupan alrededor de la mente. Mi pregunta es, ¿dónde se encuentra situada la mente? La mente se encuentra situada, no aquí en la cabeza, como muchos piensan. La mente está aquí en la región del corazón. Porque es la cubierta sutil del alma. El alma tiene dos cubiertas. O sea, la cubierta física de los sentidos y del cuerpo. O sea, y la cobertura sutil, que es la mente, la inteligencia y el ego falso. Y eso está rodeando el alma aquí, donde el alma está, en la región del corazón. Entonces, porque la mente es la capital de todos los planes, de deseos, del disfrute material. Entonces, está cubriendo al alma junto con el cuerpo físico. Entonces, la idea es purificar la mente para poder realizarse espiritualmente. Ya, muchas gracias, Jorudel. Hare Krishna, mi más respetuosa reverencias. Hare Krishna, madre. Le habla Amvita Ganga desde Chile, desde la Patagonia, al sur de Chile. Ah, Hare Krishna, madre. Una consulta, Gurudev. Igualmente. En el canto dos del Sirmas Bhagavatam, se menciona la adoración del Virar Rupa. Y no sé si estoy segura o lo cierto, de que para esta era, la adoración del Virar Rupa, con nuestra mente y con nuestro sentido, no nos permite fijarnos en la opulencia del señor Krishna. Entonces, en el momento en que uno canta el Mahamantra, se dice que uno tiene que fijar la imagen en el Virar Rupa. Pero si a mí, como Amvita Ganga, no me da la posibilidad de hacerlo, ¿qué puedo pensar en ese momento? Piensa en Krishna, ya que estamos cantando el nombre de Krishna. Shila Prabhupada dice en el significado del capítulo 18, verso 65 del Bhagavad Gita, donde Krishna dice, siempre piensa en mí, hazte devoto mío. Ofréceme tu reverencia y así vendrás a mí. Prabhupada dice allí que hay muchas encarnaciones de Krishna, como Rama, Neresinga, Vamana, etc. Pero uno no debe distraerse con ninguna otra forma. Uno debe fijar su atención en la forma de Krishna, con la pluma pavo real y la flauta en la mano, el bello niño de color azulado y la ropa de color amarillo. Entonces, no hace falta preocuparse por el Virar Rupa, en absoluto. La forma del Virar Rupa es más o menos imaginaria, porque Krishna no tiene forma material. Pero para ayudar a la gente que no puede entender la forma espiritual de Dios como Krishna, entonces que mediten en el universo como la forma de Dios. Eso para ayudar a la gente menos capacitada, digamos, con la mente más materialista. Recuerdo una vez estaba predicando a una persona de la forma espiritual de Dios, de Krishna, y no podía entender eso. Pero cuando le dije, bueno, entonces puedes pensar en Dios, de que las montañas son sus huesos, los ríos son sus venas, el sol y la luna son sus ojos, las nubes son su cabellera. Eso es más fácil para mí entenderlo, ¿no? No, pues eso para la gente que no puede entender la forma eterna de Krishna, que es espiritual. Esa facilidad para ellos se da del Virar Rupa. Los otros no quieren meditar en Virar Rupa, quieren meditar en Krishna y sus bellos pasatiempos, ¿no? O sea, cuando cantamos Hare Krishna, debemos escuchar y cantar bien el mantra. Si viene naturalmente a nuestra mente la forma o los pasatiempos de Krishna está muy bien, pero Rupa ha podido que no lo haga artificialmente. Simplemente escuche y cante el nombre de Krishna y Krishna no son diferentes. Krishna es absoluto, entonces no hay diferencia. Cuando se progresa más, vendrá naturalmente. Claro, Jiva Goswami recomienda que uno vea cuadros de Krishna para ayudarse a concentrarse mejor en el canto, ¿no? Del Mahamantra, ¿no? Y que el canto sea sin interrupción, fluido, como el río Gang en fluya lo sea, ¿no? Y también uno vea cantar con sentido de desamparo, ¿no? Sentirse como un niño desamparado que llama a su madre. Entonces, todas esas recomendaciones se dan para que uno cante mejor rondas. ¿Están bien? Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Gurudev. Muchas gracias. De nada. Ya, Hare Krishna. Hare Krishna. Muy bien. ¿Alguien más tiene comentarios o preguntas? Muy bien. Entonces, les comento que uno debe ir ante Krishna y decirle, querido Krishna, tengo esta dificultad, tengo este problema. Necesito de tu ayuda, por favor. Ayúdame, ¿no? A ser más consciente de ti. Uno es como un niño desamparado en este mundo material porque Padam, Padam y Avipadam na te llama. Cada paso hay peligro en este mundo. Ayer nos enteramos de la muerte de un devoto policía en Argentina, en Buenos Aires, que fue atacado por un loco y con un arma lo acuchilló. Y el devoto se acordó de Krishna al momento de la muerte y dijo, ya cumplí mi deber, ahora me voy con mi señor. Bueno, hicieron un artículo en la prensa muy favorable, donde escribieron el Mahamantra, hablaron muy bien del movimiento, de la filosofía. O sea, fue una muy buena prédica, ¿no? Entonces, yo compartí con los devotos una cita donde dice que el devoto si muere pensando en Krishna, va con Krishna, ¿no? O sea, la gente pecaminosa, como los carniceros, y esos tienen un destino muy oscuro. Pero alguien que canta el santo nombre, lleva una vida espiritual, sana, buena, siguiendo los principios, tiene un futuro brillante. Incluso si tiene que volver a nacer otra vez, nace en familia de devotos y sigue progresando en la conciencia de Krishna más todavía, desde la infancia. Entonces, no hay pérdida ni disminución en este sendero de la vida espiritual. Y tenemos que ponernos bien fijos, ¿no? En la importancia de cantar los santos nombres, evitar las ofensas y mantener una actitud respetuosa con los devotos, apreciar el servicio de todos. Entonces, es muy importante mantener un buen estado mental favorable para poder progresar cada día en la vida espiritual. Entonces, en estos tiempos modernos es un gran reto, porque estamos reados de materialismo por todos lados, bombardeados por todas partes, con ideas materialistas. Y la gente lamentablemente está siendo mal guiadas por líderes ciegos espiritualmente, y ciegos guiando a otros ciegos. Tienen el peligro de caer en una fosa oscura. Entonces, este movimiento está dando luz. Los Vedas dicen, Tamasimad Yotir Gamah. No se queden en la oscuridad de la ignorancia, venga a la luz del conocimiento. Entonces, si la Prabhupada menciona que todos nacimos la ignorancia, pero el maestro espiritual nos abre los ojos con la antorcha del conocimiento. Aunque no nazca con vista, pero si está en una habitación oscura, no puede ver nada. Pero si alguien le pone una antorcha adelante, es como si le abriera los ojos, porque no podía ver en la oscuridad. Entonces, de la misma manera, cuando uno entiende la verdad acerca de la verdad absoluta, uno entiende que todos los seres vivos están en Krishna. Krishna lo está manteniendo, sosteniendo a todos los seres. Krishna dice, están en mí y son míos. Y si no servimos a Krishna, tenemos que servir a Maya. No hay otra opción, porque el servicio es la cualidad natural del alma. Pero ahora creemos que somos amos, que somos dueños del mundo, los disfrutadores del mundo. No somos Purusha, somos Prakriti. Prakriti quiere decir energía. Y somos para Prakriti, la energía superior de Krishna. La naturaleza material, la energía inferior de Krishna. Entonces hay una ardua lucha por la existencia, porque la energía superior está siendo, digamos, atraída a dominar la energía inferior. Y eso le causa enredo, cautiverio. Y si uno quiere salir de ese cautiverio, de esa gran ilusión de creerse el disfrutador del mundo material, uno tiene que acudir a las escrituras védicas, al maestro espiritual, para iluminarse y salir de la ignorancia. Porque solo por ignorancia la gente hace cosas dañinas, para ellos mismos y para los demás. Pues si queremos superar esa ignorancia, tenemos que iluminarnos, elevarnos a la plataforma de la bondad, para entender mejor el conocimiento trascendental. Entonces es muy importante, ¿no? Prepararse bien para estar cada vez más consciente de Krishna. Prepararse bien para aumentar nuestro deseo de avanzar espiritualmente. De acercarnos más a Krishna. Krishna es muy bondadoso. Si damos un paso hacia Krishna, él da diez pasos hacia nosotros. Él está más deseoso que nosotros mismos. Que volvamos con él. Él no quiere vernos sufrir en el mundo material. Pero depende de nosotros si queremos usar bien nuestro libre albedrío y querer volver con él. Y cómo mostramos que queremos volver con él. Poniéndonos serios en la vida espiritual. Siguiendo los cuatro principios. Cantando buenas rondas. Tener una buena actitud ante el servicio, ante los demás. Eso es muy importante. ¿Alguien tiene más preguntas? Sí, Mahara. Una preguntita, por favor. Sí, adelante. Yo estaba escuchando que en este mundo Krishna también tiene enemigos. Rafa estaba diciendo eso. Entonces, me surgió la pregunta de que cuando uno está en la plataforma neófita, uno, aún en esa plataforma, ¿se constituye ser un enemigo de Krishna? Mira, cuando Prabhupada habla de los enemigos de Krishna, está hablando de la gente atea que niega a Krishna. Y está hablando también de los impersonalistas que dicen, Dios existe, pero no tiene, no puede ver, no puede oír, no puede hablar, no puede caminar. O sea, esos son enemigos de Krishna porque están negando a Krishna. Pero un devoto, por más neófita que sea, él acepta que Krishna es el supremo. Entonces, no. Prabhupada dijo en el Srivabhata, citando a Pralat Maharaj. Aparte de la mente y los sentidos, no hay otro enemigo en este mundo. Aparte de la mente desviada y fuera de control, no hay otro enemigo. Entonces, para el devoto, una vez alguien le preguntó a Prabhupada, ¿cuál es el peor enemigo del devoto? Prabhupada dijo, el devoto mismo. Uno puede ser su propio amigo o su peor enemigo. Dependiendo si controla la mente o la deja descontrolada. Entonces, ¿cómo controlamos la mente? Ocupándola en el servicio de Krishna. Empezando por oír, cantar y recordar acerca de Krishna. Y eso uno lo usa usando su libertad de elegir, de querer ser consciente de Krishna. Entonces, los enemigos de Krishna modernos hoy en día, son los ateos y los impersonalistas. ¿Está bien? ¿Respondí su pregunta? Gracias, Maharaj. Muy bien. Hare Krishna. ¿Alguien más tiene comentarios o preguntas? Muy bien. A ver, Tomasito. A ver, reverencia. Aribor. ¿Quién habla? Aribor. Muy bien, adelante. Aribor. Una pregunta en relación con el proceso de escuchar. ¿Cómo podemos mejorar el proceso de escuchar eficientemente cuando escuchamos de un maestro espiritual como usted? Y grabaciones. O sea, ¿cómo el proceso de escuchar puede ser mejorado? En términos de escuchar mejor. Gracias, Maharaj. Escuchar mejor significa poner atención. Escuchar con atención. Te cuento una anécdota de Shila Prabhupada, ¿no? Shila Prabhupada, cada vez que en medio de su familia y trabajo se enteraba de que su maestro estaba dando una clase y él podía ir, iba, ¿no? Y se sentaba a oscuchar las clases y las clases de su maestro espiritual duraban dos y tres horas hasta cuatro. Hasta algunos señas y se disculpaban de que tenían que hacer algo y se iban, pero Prabhupada se quedaba y no se iba durante toda la clase. Prabhupada, a veces maestro espiritual, hablaba cosas filosóficas muy profundas, no las entendía todas, pero aún así me quedaba escuchando. Prabhupada, cuando Prabhupada fue introducido como aspirante a ser iniciado por el presidente del templo en Prayag, Allahabad, Prabhupada, su maestro espiritual dijo, sí, yo me fijé en él. A él le gusta escuchar muy bien, lo voy a hacer mi discípulo. Sepa, fue una cualidad muy importante, Prabhupada dijo, como yo aprendí a escuchar muy bien de mi maestro espiritual, ahora puedo hablar muy bien también. Hubo un incidente que hizo a Prabhupada mucho más atento todavía en oír, porque una vez estaba sentado escuchando la clase de su maestro espiritual, Shila Bhaktisidanta. Y se sentó al lado de él, un señor mayor, y le hizo una pregunta a Prabhupada en el oído, ¿hace cuánto tiempo empezó la clase? Prabhupada no contestó, solo movió la cabeza para escuchar más de cerca lo que decía el otro devoto. Shila Bhaktisidanta vio esto e interrumpió la clase y lo regañó a los dos. Al hombre anciano le dijo, fulanito, ¿tú crees que me compraste con tu donativo? Ya no me tienes que oír atentamente. Entonces, sí, y a Prabhupada le dijo, ¿y tú? ¿Quieres venir aquí a dar la clase? Entonces, después de ese incidente, Shila Prabhupada se volvió mucho más atento a escuchar su maestro espiritual. Entonces, es muy importante escuchar con atención, para asimilar y entender el tema. Y a menos que uno no entienda, uno debe preguntar. Tener dudas es bueno, es inteligente, pero no hay que quedarse con las dudas. Hay que aclarar las dudas, haciendo buenas preguntas. Y para eso uno debe escuchar con atención. Y cuando uno entiende, uno acepta. Y cuando uno acepta, uno se convence. Y cuando está convencido, nadie lo va a hacer cambiar de opinión. Por eso es muy importante oír. Incluso materialmente, si hay un fuego, escucha grito, fuego, sálvese el que pueda. Te despierta y corre a salvar tu vida. El sentido del oído es muy importante. Si uno escucha hablar de la verdad absoluta, uno puede salvar su vida espiritual. Uno puede salir del fuego, de las llamas, de la ignorancia, de la lujuria, de la ira, de la codicia. Uno tiene que hacer algo para complacer al Guru y a Krishna. Entonces, oír es muy importante. En el Bavita Krishna le dijo, Arjuna, Shri Numev Paraman Bachá. Escucha mis palabras supremas. Como no eres envidioso de mí, te voy a impartir un conocimiento muy confidencial. Es una cualidad muy importante para oír, es no ser envidioso de Krishna. ¿Cuál es el síntoma de la envidia de Krishna? ¿Queremos competir con Krishna? ¿Queremos disfrutar de la energía material? Cuando no somos disfrutadores, somos sirvientes. Entonces, esa mentalidad tiene que cambiar. Y la forma de cambiar esa mentalidad es por oír, por escuchar a Krishna y a sus representantes genuinos. Así es como vamos a progresar. Aquí hay una pregunta por escrito de Tomás. Tomás es un niño de 10 años y es mi aspirante discípulo más joven. ¿No? En estos tiempos modernos, ¿qué consejo nos daría a usted para motivar a los niños a cantar buenas rondas? Esta es la mamá de Tomás que está hablando. A veces mi hijo canta su ronda diaria, pero lo hace de una forma muy rápida, sin escuchar mucho. ¿Debo dejarlo que cante su ronda de esa forma y que se vaya desarrollando en forma gradual el apego por el canto del santo nombre? ¿O debo corregirlo? A veces pienso que si lo corrió, cortaré su inspiración y generará rechazo por cantar su ronda. Depende de cómo lo corría, si lo corría con cariño, con dulces palabras, no tiene por qué desanimarse. Puedes decirle vamos a cantar la ronda juntos, mira cómo la canto yo. Hay que motivar a los niños a cantar. Qué bueno que hay un niño que quiere cantar una ronda diaria. Porque ahorita los niños que quieren estar con puros juegos electrónicos todo el día. Todos estos avances tecnológicos tienen su pro y su contra. Podemos usarlo al servicio de Krishna, pero también distrae mucho, sobre todo a los niños, ¿no? Con todos esos juegos tontos. Pero bueno, qué bueno que la forma de animar a los niños es con el ejemplo. Si uno le muestra el ejemplo, uno mismo está cantando y se animan a cantar. Y que uno se vea feliz cuando canta. No es que ponga una cara de triste, de amargado cuando canta, no. Es cantar feliz, son bien, contentos. Cantar a Krishna es bueno, es agradable. No es que, ay, no, tengo que cantar, ¿no? Quiero, me gusta cantar. Bueno, espero que. De nada, Madre Hare Krishna. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí, Maharaj? Sí. ¿Mukunda Madaba por aquí? Perdone que no tengo la cámara, estoy conduciendo y ahora que me estoy desmontando y eso. Sí, no se preocupe. Adelante. En una conversación de Silaprapa con el doctor Mike, Silaprapa habla como de un 10% de las personas que pueden caer en este mundo. Y después dicen menos del 10%. ¿Cómo uno debe entender eso? O sea, ¿cómo uno debe entender que esas respuestas? Que primero le mencionó el 90% de las personas que son buenas. El 10% entonces son los que pueden venir al mundo material. Después dijo menos del 10%. Y nosotros estábamos completamente el 10%. Eso es como una conversación que tuvo con el doctor Mike. Sí, sí, eso es un estimado, obviamente. O sea, nadie puede saber el número exacto. Solo Krishna puede saber el número exacto. Porque el número de almas es ilimitado. ¿Me explico? Entonces, el mundo material es, se llama Ekapada Vibhuti, el mundo espiritual Tripada Vibhuti. Lo cual quiere decir, el mundo material es la cuarta parte y el mundo espiritual es las tres cuartas partes. Entonces, el mundo espiritual es ilimitado. Entonces, ¿cómo lo comparas? Es simplemente una idea, un aproximado. Que la gran mayoría están en el mundo espiritual. La minoría están en el mundo material. ¿Me explico? Entonces, es una forma de... Muy bien. Mara, ¿y cuándo yo...? Sí, gracias. ¿Y cómo yo...? ¿Cómo es eso de que uno puede... Que Krishna es imparcial cuando se complace más con uno que con otro? No, no, Krishna se complace con todos que lo sirven sinceramente. Dependiendo de la sinceridad de la entrega, obviamente, se complace menos o más a Krishna. Entonces, Krishna es imparcial, pero Krishna dice, aquel que se acerca a mí para servirme con amor, es un amigo para mí, soy un amigo para él. Entonces, la idea es servir con amor, no simplemente mecánicamente o por obligación. ¿Me explico? A regañadiente, ¿no? Pero aún así la persona se purifica, aunque lo haga regañadiente, se purifica, se beneficia igual. Pero si no lo hace con buen estado mental, entonces uno progresa más rápidamente. ¿No? Entonces, una vez a un devoto le preguntaba, Prabhupada, pero si un devoto cocinó algo, pero no le quedó muy bien, Krishna lo va a aceptar. Y Prabhupada dijo, si lo ofrece con amor, si lo hizo con amor, Krishna lo acepta, aunque no, aunque desde el punto de vista material no sea tan bueno. Y dio el ejemplo de Vidura, que Vidura estaba dándole de comer a Krishna, y el postre era un plátano, una banana. Y Vidura, ¿no? En vez de dar la banana a Krishna, le estaba dando la cáscara. Pero se la ofreció con tanto amor que Krishna se la comió. ¿Me explico? Entonces, Prabhupada dijo que lo importante es el amor. Krishna tiene mejor ofrenda, mejor comida en Vaikunta. ¿Qué le podemos ofrecer a nosotros? ¿Qué podemos tener para ofrecer? Quizás lo que acepta es el sentimiento, el cariño, el afecto, con que uno le ofrece algo, ¿no? Eso es lo importante. Prabhupada dijo la sinceridad, es lo más importante en la vida espiritual. Muy bien. El señor Chitaña es Krishna mismo, así que su primera expansión es Valarán. Nityananda es una expansión mismo de Valarán. Entonces, al decir que la forma original de Valarán es el señor Chitaña, es correcto. Porque no hay diferencia entre el señor Chitaña y Krishna. Son uno y el mismo. Es Krishna con el sentimiento de Radharani, por supuesto. El color de su tesis y su humor, ¿no? De amar y servir a Krishna. Entonces, no hay ninguna contradicción en decir que la forma original de Valarán es el señor Chitaña. Es verdad. Espero que eso conteste a tu pregunta. Gracias, Maharaj. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, bien claro. Ah, qué bueno. Muy bien. Si no tenemos más preguntas, podemos... Es Hansa, Hariris, Maharaj. Haribón. Adelante. Por favor, Maharaj, acepte mis obediencias respetuosas. Ya. Gracias por compartir. Es decir, yo me he quedado pensando en algo, Maharaj. Llegué en este momento de cuando usted estaba hablando que los envidiosos, ¿verdad? Entonces menciona a los impersonalistas como envidiosos, pero yo también entiendo que Sheila Prabhupada dice que son mejores los budistas. Porque niegan directamente, pero los impersonalistas no. Pero en el sentido, la verdad absoluta, dice Sheila Prabhupada en el primer capítulo de Simabatán, en la primera página, dice que se entiende Brammeti, Prammeti. O sea, se entiende de tres aspectos. Entonces, ¿por qué se le considera envidioso en realidad si son tres aspectos de la verdad absoluta? Y ellos tienen su libre perdido. ¿Por qué se le considera envidioso del señor? Porque niegan su forma eterna. O sea, está bien que se sientan atraídos a la forma impersonal. Hay dos tipos de impersonalistas. Los Brahmavadis y los Mayavadis. Los Brahmavadis meditan en la forma impersonal, que es un aspecto de la verdad absoluta. Pero no niegan a Krishna, no ofenden a Krishna. En cambio, los Mayavadis son Krishna aparadis, son ofensores a Krishna. Porque dicen que la forma de Krishna está hecha de maya, de la energía material. O sea, ellos dicen que cuando Krishna viene al mundo material, tiene una forma material. Entonces, es una ofensa a Krishna. Que no hay diferencia entre Krishna y su cuerpo. Tanto el cuerpo como su alma son lo mismo. Son espirituales. Pero ellos dicen, no, que el cuerpo de Krishna está hecha de energía material. Entonces, están ofendiendo a Krishna. ¿Me explico? Sí, Maharaj, muchas gracias. Ya me aclaró bien. Muchas gracias, Papa. Muy bien. Ya, Garibol. Krishna Maharaj. A ver, Gopali, de Mar de Plata, Argentina. A ver, la pregunta. A ver, la pregunta. Krishna, casi rompe su promesa de no pelear. Entonces, le pide a Arjuna que diga que su devoto nunca perece. ¿Puede contarnos un poquito más sobre eso? Eso es un pasatiempo, obviamente. O sea, Krishna no rompió su promesa. Su promesa fue no pelear, no luchar en la batalla de Kurukshetra, no levantar ningún arma. Pero el abuelo Bhishma prometió que iba a luchar tan duro contra Arjuna que iba a forzar a Krishna a romper su promesa. Y de hecho atacó con tanta fiereza a Arjuna. Arjuna estaba todo malherido con la flecha del abuelo Bhishma. Entonces, Krishna se enojó y bajó de la cuadrilla, agarró una rueda rota de un carruaje y se lanzó a atacar a Bhishma. Y Bhishma estaba con los brazos abiertos en éxtasis. Ahí viene mi señor a llevarme con él. Y justo sonó la caracola dando final de la batalla del día. Entonces, pero Krishna estaba a punto de romper su promesa, no solo para proteger a Arjuna, su querido amigo. Sino también para proteger la promesa de su devoto Bhishma. Porque para Krishna era más importante mantener la veracidad de su devoto que la de suya propia. Entonces, por esa razón. Y por eso en el Vahota Krishna le dice a Arjuna, Declara osadamente que mi devoto nunca perece. Kaunte ya pratyyanihina mebacta pranashyati. Se prapa comenta por qué el mismo Krishna no lo declara. Por qué le pide a Arjuna que lo declare. Se prapa aplica que cuando su devoto hace una promesa, Krishna se siente más obligado, ¿no? De cumplir la que su propia promesa. Entonces, esa es la razón. Espero haber aclarado o explicado bien ese pasatiempo. Sí, Gurudev. Muchas gracias. Reverencias. Ya, Hare Krishna. Gracias por tu pregunta, Gopali. Hare Krishna Maharaj. Gracias. En el Chetana Charitambra, en el 679 de Lady Lila, se dice que, se dice como que Rudra está siempre en contacto con la naturaleza material. Pero cuando esta no está manifestada. Pero cuando ella como que se manifiesta, él se relaciona con ella, pero de lejos. Entonces, mi punto es cuál es el uso de una relación con algo no manifiesto. O sea, porque yo entiendo que si no está manifestada, es como que no, bueno, no la, no, no está manifiesta. Simplemente no está. Entonces, como que no entiende ese punto. Y cuál es la, en realidad, lo que se quiere señalar. ¿Puedo entender la parte de que él, en realidad, no está en contacto con la naturaleza material? O sea, como, como estaría una persona ordinaria. O con la modalidad de la ignorancia, vamos a decirlo así. No, no, por supuesto que no. Pero la afirmación ahí, como que no la puedo... Bueno, déjame tratar de explicarte. Déjame tratar de explicarte. En realidad, el señor Shiva tiene una relación eterna con la energía material, como su esposo. Porque Parvati, o la diosa Durga, es esposa del señor Shiva. Entonces, tiene una relación cercana con la energía material personificada. ¿Verdad? Entonces, pero en el mundo espiritual, Shiva se le conoce como Sadashiva. Sadashiva es Vishnutattva, es Dios mismo. Tiene su planeta Vaikunta, que se llama Kailash. Pero eso está fuera del mundo material. Entonces, a eso se refiere. La relación neutral que tiene con la energía material, cuando no está manifiesta, es simplemente la relación está, pero está dormida. No se manifiesta. A eso se refiere. Él no está en maya, él no está controlado por la ignorancia, pero él controla la modalidad de la ignorancia. Y por eso se refugian en él fantasmas. Y ese tipo de seres. Porque los ayuda a tener un cuerpo humano en su siguiente vida. Entonces, Shiva Tatua es una tatua especial. Porque él no está en la categoría de las almas, las Jivas, como nosotros. Incluso como el señor Brahma. Ni tampoco está al mismo nivel que Vishnu. Él es intermedio. Brahma Pahala dice que él es casi Dios. O sea, nosotros tenemos un 78% de las cualidades de Krishna en el Estado liberado. Pero Shiva tiene 84%. Nosotros tenemos 50 cualidades. Shiva tiene 55. Y una de ellas es la omnisciencia. Entonces, Shiva no está al nivel que las almas del mundo material, por supuesto. Espero que eso haya aclarado tu duda. Si no... Esa respuesta me encantó. Maravillosa. Gracias. Bueno. Bueno, devotos, muchas gracias a todos. Ya tenemos... Más gracias. Una horita ya, ¿no? Si nos permite una última pregunta del Facebook. Claro que sí. Puedes leer la pregunta del Facebook. Mis reverencias... Es de Vidusa, Kadaz. Mis reverencias al Maharaj y a los devotos. Pregunta. ¿Cuál es su recomendación de cómo uno puede relacionarse con el devoto si existe desaveniencia con el devoto? Bueno. Simplemente... Uno tiene que respetar a toda persona. Porque Krishna está en su corazón. Y si alguien canta Hare Krishna, más todavía, ¿no? Me explico. Simplemente uno no debe aguantar rencor en su corazón. Uno debe ser ecuánime, ¿no? Tanto con amigos como con no tan amigos. Y entonces uno debe ofrecer respeto. No tiene que relacionarse muy estrechamente con alguien si no se lleva bien. ¿Me explico? Pero uno debe, sí, mantener una mentalidad, pues. ¿Verdad? Se dice en la Escritura que si un devoto es muy irritable, ¿no? Es cascarrabia, ¿no? Tiene mal humor, es áspero. Y pero canta Hare Krishna. Uno lo respeta, pero de lejito. No tiene que estar muy cerca. No tiene que asociarse muy de cerca. Entonces, bueno. Uno debe saber, pues. Uno no es arroz dulce para caerle bien a todo el mundo tampoco, ¿no? Muy bien. Y eso se aplica también a los, bueno, la pregunta es que yo escuché que en el Bhagavatam se dice que había un sadhu que tenía un comportamiento muy áspero. Entonces, como que la esposa tenía que tolerarlo de todas formas. Entonces, una amistad de nosotros utilizó ese verso para enseñárselo a su esposa. Para decirle, aunque yo tenga un comportamiento áspero, como tú tienes que, como que aceptarme y estar ahí. Pero de acuerdo a lo que usted dice, entonces se aplica a lo mismo. Uno simplemente tiene que dejar eso y bueno. No, no, no. Seguimos para adelante, ¿no? Las vidas espirituales es para mejorar, es para cambiar. No para quedarse igual toda la vida. Entonces, ¿qué sentido tiene cantar Hare Krishna y tratar de ser devoto? Es para mejorar. Ya hay. Porque soy en sí, me aceptas como yo soy. Bueno, pero trata de cambiar, trata de mejorarte, ¿no? ¿Me explico? No use la excusa de otros sabios para decir que, pero esos sabios que sabes tú el avance que tienes, tú tienes el avance que ellos tienen. Durva Samuni era irritable, es verdad, pero él pudo viajar a varios planetas del universo. Incluso hoy fue a ver a Vishnu cuando lo perseguía al Sudarsan Chakra porque había ofendido a Maharambarish. ¿Acaso tú puedes hacer eso? Primero haz eso y después, excusate de que eres irritable como el sabio. ¿No? Ahora es un home run. ¿Qué te dio ahora? Gracias. Ya me rimo. Ahora es que... Bueno. Estaba muy agradecido por su magnífica clase. Muchas gracias. Gracias. Gracias para nosotros. Muy amable en invitarme, lo aprecio mucho. Bueno, entonces me despido para la próxima. Voy a tener clases todos estos días, de mañana hasta el domingo, así que mandaré por WhatsApp la invitación para los que quieran unirse. Gracias. Gracias de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Maharaj. Muchas gracias. vamos a dejar de una piedra Brian